¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia fin de semana! Lo que implica que Eduardo de Villar, Bienvenido Castillo y un servidor del Mundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir la actualidad, pero además un compendio de los más importantes más importantes en el mundo económico y político que ha caecido a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal? Saludos a todos, felicidades, bienvenidos, felicidades al mundo y felicidades a todo el público que nos espera los viernes y todo el fin de semana para hablar de todo el acontecer económico y político a nivel local de República Dominicana. Saludos y esperemos en Dios que los reyes le hayan dejado sus buenos regalos. Amén. Bienvenido a marco de referencia, aquí estamos. A la orden para algunos que quieren también hacer otros regalos como este que me hicieron. Y esa camisa que usted tiene se ve que usted hace algún regalo para usted. No, si tú supieras. Esos son los de sus amigos. ¿Eh? Ese fue un regalo internacional. Bueno, miren. Los reyes te dejaron de pará. Miren. Si ustedes ven a todas las autoridades, hablamos del Banco Central, del director de aduanas, del director de Hacienda, el ministro de Hacienda, del director de Impuestos Internos, del informe de Tesorería de que hay un gajo de 460 mil millones de pesos, hay reservas de 14 mil millones de pesos, entonces, que la economía ha crecido un 5% de todo, está bien. Sin embargo, en esta semana ha habido un lío del carajo porque el plátano está a 45. El pollo está a más de 90. Los huevos vuelan y hubo, para evitar que los huevos se salieran del control en el precio, que parar las exportaciones por 15 días a Haití. Evidentemente de que hablamos en el programa pasado de que todo esto cuarto que iba a haber en diciembre, doble sueldo, el sueldo, más todas las cosas que había, evidentemente que eso iba a empujar un poco a los precios. O sea, que es normal que veamos precios altos en enero porque había demasiado cuarto en la economía, ¿verdad que sí? Sí, entonces, se ve por ahí. Entonces, lo importante de esto es que el gobierno no está de manos cruzadas, se están monitoreando cómo andan los indicadores económicos, este tema de los huevos yo supongo que no están improvisando, sabrán que habrá una baja en la producción de los huevos y tratarán de que el consumo local se garantice y quizá por eso están tomando las medidas del lugar. Lamentablemente, la República Dominicana es un país que le gusta el plátano, le gustan los víveres y más en el Cibao, ¿verdad que sí? Así que todo el mundo cena con plátano, la mayoría cena con plátano, así que hay una gran demanda de plátano y lo ideal sería ver cómo se resuelve esto. El ministro de Agricultura, igualmente el presidente de temas agropecuarios de Moca, creo que es porque estuvo hablando de esto, que estaba justificando esto sobre el tema de que había unos eventos meteorológicos que afectaban. La línea norovente. ¿Por qué ustedes se ríen? Yo quiero, desplícame a ver. ¿Hay algún meme detrás de todo esto? No, no, no lo dañan. No, mira, realmente, a veces cuando hay un excedente, hay un excedente a veces de plátano, se supone que los precios bajan. O sea, cuando hay dificultad de consumo, o sea, dificultad de siembra, o quizás que no ha habido la siembra correspondiente, quizás hace que la distribución de los productos, en el momento que lo necesita la población, cuando lo demanda, no aparece. Por algunas razones. Entonces, las personas se ríen, o sea, el grupo que está aquí, los muchachos que me acompañan, que yo lo veo, pensé que era un meme, que estaban diciendo, y es que hubo un fenómeno realmente que estaba afectando esa producción. Pero realmente, demanda de plátanos, la demanda a veces, y eso es que casi en todos los años, en todos los gobiernos yo he visto, realmente, que hay procesos de venta con relación al consumo de plátanos, que normalmente son afectados por diferentes naturalezas. En el caso de fenómenos naturales, que a veces son los que más agreden a este sector, y eso hace que a veces la demanda, por ende, entonces aumente, y los precios tienden a aumentar. Yo el precio de 45 pesos, yo realmente no lo he visto. Yo voy a chequear esto. A ver, tú lo has visto, pero salió por los medios de comunicación. No, pero yo te veo en el supermercado ayer y lo vi a 25. El problema es el siguiente. Era pequeño, pero era 25. No lo he visto a 45. Primeramente, que esté en, lo primero, porque esté barato en Inéspre, con una guaguita, o en un mercado, o en un supermercado específico, eso no desea un supermercado. Clase media alta. Entonces, hay una política, tiene que haber una política, no para proteger a la clase media, o para proteger al rico, que es que más tiene capacidad de compra. Es para el que va el colmado, es para el que coge el fiao, es para el que vea un mercado popular, que tiene que tener precios bajitos. Pero, lo que quiero destacar es lo siguiente. Miren. Da vergüenza. Uno sincomodos de ríe, yo tengo que reír, hay que verlas. Hay que hacer esto con cierto nivel de gracia, y divertirse hasta cuando uno está cogiendo candela. Miren. Lo primero es que da vergüenza, que el ministro de Agricultura, que es productor de plátanos, no tenga la capacidad de planificar, para poder determinar cuál está siendo el comportamiento, cuál está siendo el consumo, para poder tener algún nivel de contingencia, para que los precios no se le disparen, a 45. Oigan la excusa. Eso es lo que da risa. ¿Qué Fiona? Señores, Fiona fue en la zona este. Tigüeya, Tomayor, El Seigo. Ahí no se produce plátano. En el norte que se produce plátano. Entonces, Fiona no puede ser una excusa. Esa es una excusa para para poder tapar su nivel de incapacidad. Es reiterada el nivel de incapacidad. del ministro de Agricultura. Luego vamos con los pollos. Digo, con los huevos. usted sabe lo que es que haya que prohibir la exportación de huevos a Haití. Eso pone lo primero es que eso empieza a distorsionar, distorsionar la cadena de distribución, la operatividad. Hay una especie de malestar con el cliente haitiano porque hay un cliente que está esperando la producción para hacer su negocio. Entonces, de repente, ahora le aparece con que no, que no hay negocio y el tipo deja de vender. Entonces, empieza, empiezan estas discusiones de que a cada ratico porque no hay producción nacional, no se le vende. Termina el cliente haitiano, el comerciante haitiano buscando otra alternativa porque no puede depender de un de un un suplidor que irregular, que no tiene regularidad en el servicio. Pero, perdón, déjame terminar. Pero, déjame decir algo. lo primero que tengo que decir es, para qué es que hay, para qué es que hay hay estadística, un historial estadístico que se supone y para qué que está el Banco Central dando datos macroeconómicos. Es para que se pueda planificar. Es que si te dicen a ti, bueno, anualmente, anualmente, aumenta un tanto por ciento el consumo de huevo en Haití, la venta de huevo en Haití. Entonces, usted tiene que preparar la producción nacional para que haya suficiente producción de huevo para el consumo nacional y la importación de huevo, exportación de huevo a Haití. Y usted tiene que pensar, bueno, la economía dominicana el año pasado creció tanto. Este año va a crecer tanto. Anualmente entran a ser al mercado laboral una cantidad X de dominicanos. Entonces, aumenta el consumo en tan libre. Entonces, en Haití aumenta en tan libre. Yo tengo que tener una producción de huevo para enero X. el ministro de agricultura en los huevos, en los pollos, en los plátanos, en todo, a la improvisación. Y por eso es que los precios de manera muy particular de la calasta alimenticia no ceden porque de acuerdo al Banco Central la inflación ha cedido en los últimos dos meses luego de la aplicación sostenida de la política monetaria. Fíjense que el primer trimestre que hicimos 6%, el segundo trimestre que hicimos 5%, vamos a 5.1, el tercer trimestre 5%. Fíjense que aunque sea de una manera tímida va bajando el crecimiento económico. Ya en tercer trimestre crecimos un 3 por 3 y pico por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la política monetaria está presionando una disminución, una realización de la economía pero también porque la inflación está cediendo menos los precios de la canasta alimenticia. ¿Por qué? Porque tenemos un señor ahí que no planifica nada. tenemos un me quedé ahí. No planifica nada porque no quiero empezar a incomodarme. Ahora diga señor tu punto de vista. No, mira, quizá es ver que haciendo un análisis externo quizá ahorita con la entrevista que va a tener o la excelente entrevista que va a tener con nuestro profesor quizá le puede explicar un poquito más la profundidad de este tema un experto en todo esto pero además es esa variable económica que ha incidido a través de la guerra que ha producido entre Rusia y Ucrania que ha venido trayendo consecuencias para los países como los nuestros como el caso por ejemplo de los productos básicos como son el maíz que ha afectado de una manera directa al consumo no solamente en otros países sino que República Dominicana ha afectado de manera directa ese tipo de productos como el maíz que en principio el gobierno hizo infase en esas importaciones porque no habían de este tipo de productos y han tomado la decisión incluso empresas de alto nivel del país han tenido también que tomar como iniciativa producir su propio maíz para poder producir su propio producto porque las importaciones no le estaban satisfaciendo la demanda y eso también ha ocurrido con los productores tanto en el área agropecuaria como en el caso por ejemplo de la producción de pollo que también afectó de una manera totalmente directa a este grupo cuando en un momento determinado no encontraba producto para poder producir en el caso de los pollos que el tiempo de producción de un pollo está entre 1 y 28 días y a veces hasta 32 días y específicamente tiene que ser con alimentos y básicos que es el maíz y quizás yo no estoy diciendo que lo que ha dicho mi compañero sea o no sino que quizás eso también ha podido de alguna manera u otra poder limitar la producción en la República Dominicana porque eso ha producido que quizás en el momento que haya que la materia prima se incrementan el precio se incrementa la producción y hoy hay un aumento sustancial del producto al consumo final y eso de alguna manera u otra a veces no se convierte en beneficio quizás no se convierte en negocio y la gente prefiere dejar de producir yo no estoy diciendo con esto de que quizás la demanda de otro producto como el caso del huevo hacia Haití que quizás también es un derivado de ese mismo sistema de producción que haya podido afectar la producción local en ese sentido y quizás en un momento determinado antes de tú llevar un producto a otro país primero tú tienes que satisfacer la demanda del país de origen eso se llama dominicanidad y es por eso que es interesante ver quizás la profundidad de qué es lo que está pasando en el sector agrario para entonces nosotros poder hacer un análisis quizás más profundo yo digo esto quizás por ese sentido que no sabe planificar que no sabe planificar se advirtió claramente se advirtió se advirtió mil veces que la idea que se llevó el presidente de implementar una tasa cero iba a terminar desincentivando al productor y no iba a provocar una disminución del precio de los productos y eso es lo que ha pasado eso también quizás en ese momento también tuvo una decisión que pudo ser errada en ese momento porque no te voy a decir tampoco que es lo que lo está diciendo lo que quería era decir quizás de por dónde pudiera venir yo diría que no va a seguir peleando ustedes ganaron ustedes no, no, dale no, no, es que ganó y perdió miren él 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 director de presupuesto Luis Rey calificó de una locura el proyecto de fideicomiso público vamos a ver este el Congreso Nacional tiene nueve días para aprobar el proyecto de ley de fideicomisos públicos y otras iniciativas legislativas antes de que finalice la presente legislatura sin embargo el experto en asuntos económicos y tributarios Luis Reyes dijo que no se opone a una ley sobre fideicomisos públicos porque ayuda al Estado a resolver problemas de recursos económicos pero tal como está concebido el proyecto es inconstitucional señores y eso es una estructura que está coordinada en términos normativos en términos de principios en términos de los órganos que la componen y hay una interrelación entre ellos y entre sus leyes entonces eso que se ha presentado en el Congreso no toma en consideración nada de esto el exdirector del presupuesto dijo que el fideicomitente adherente público no tiene razón de ser no es que eso es una locura lo del fideicomitente adherente público déjeme decirle por qué el fideicomitente adherente público dice ese proyecto de ley que él puede adherirse a un fideicomiso mediante un acto auténtico notarial y no establece ningún criterio de quién va a determinar cuando esa entidad pública o una entidad pública cualquiera puede ir en el reglamento puede ir en el reglamento es que eso no es un problema de reglamento porque el reglamento no puede sustituir la ley ni puede ir en esto ahí hay en la administración financiera del estado es un conjunto de cinco leyes que hay que están interrelacionadas entre ellas el exdirector de presupuesto recordó que el fideicomiso es un ente para hacer más efectiva la labor del gobierno en determinadas situaciones la ley 189 11 que crea el fideicomiso que aunque quizás es una ley nueva que se está tratando de hacer pero definitivamente figuras como esta más allá de la opinión que tiene que respetamos del señor Luis Reyes son beneficiosas para el país porque los fideicomisos y por ejemplo si miramos el desempeño del fideicomiso vial todo lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a Punta Cana por ejemplo vemos la calidad de servicio que hay ahí el hecho de traer una figura como esta en donde hay un fideicomitente importante que en este caso sería el estado dominicano y la ley que estuve ojeándola esta mañana pues muestra fortalezas para garantizar la transparencia para garantizar la participación en una ley tan importante como esta porque más allá de acciones del pasado por ejemplo en donde no hubo una no entran a compartir en la administración pública sino que cedieron instituciones públicas al sector privado a través de la privatización que todo el mundo conoce de la cual no vamos a hablar en este programa ahora por lo menos yo no voy a hablar de eso en este caso estos fideicomisos públicos lo que andan buscando es la participación del estado y del sector privado para desarrollar iniciativas que apunten al desarrollo económico y al desarrollo social de oportunidades que hay ahí disponibles por ejemplo imagínense que quisiéramos desarrollar un puerto que pudiéramos desarrollar quizá otros aeropuertos hoteles donde el recurso donde quizá el estado fruto de la restricción presupuestaria no tiene dinero para apoyar un proyecto como este pues una comunicación en donde el estado pone la tierra donde el estado pone otro tipo de recursos y viene el sector privado también y pone recursos líquidos y se puede desarrollar eso con transparencia con participación en donde haya reglas claras y en donde los beneficios de esto no sean unos beneficios solamente para el sector privado sino que también sean beneficios para el sector público yo creo que es objetivo y que es beneficioso para el país así que yo creo que mi opinión en particular es que estoy de acuerdo con esto mucha gente coincide con eso gente que conoce de esto yo conozco de manera particular el tema de la ley 189 11 porque he participado en el desarrollo de varios fideicomisos en el área de la construcción así que yo de eso y de otra cosa también tengo cierta información pero yo quisiera mundo si yo sé que estamos en el tiempo yo quisiera acompañar lo que dice Edo y apoyarlo en lo que él dice con relación y es que finalmente alguien se queda con la referencia que en el caso del Estado que no hay más para bajar los precios en un mercado hipotecario porque quizá hay muchos grupos grupos de personas que quizá no tienen el poder adquisitivo para poder acceder a una vivienda y esto hace que precisamente el gobierno busque con esto disminuir algunos procesos de gasto antes de la inversión para que las personas puedan acceder a buscar este beneficio yo te lo digo porque conozco personas que están beneficiadas con este tipo de actividad y he visto realmente que es un beneficio muy muy importante porque le da acceso a personas que quizá no pueden comprar una casa o un apartamento de bajos recursos y este y de comiso con el gobierno hace de manera estratégica que las personas puedan acceder de una manera totalmente fácil y sobre todo de que puedan mensualmente poder pagar una vivienda digna con relación al poder adquisitivo que ellos tienen con un costo mínimo de 15 hasta 30 mil pues miren el director de contrataciones públicas Carlos Pimentel coincide con ustedes y además dice que es mentira que la ley no viola la ley de contrataciones públicas vamos a esa declaración lo primero es la publicidad y la transparencia de todos los procesos de adquisición de los fideicomisos segundo garantizar la participación amplia de los oferentes que quieran ofertar bienes servicios u obra que quieran adquirir los fideicomisos sin embargo el actual vocero de participación ciudadana Joseph Abreu de donde viene Carlos Pimentel si considera que la ley tiene algunos artículos que son ambiguos y que rayan con violar la constitución y otras leyes importantes que tienen que ver con la arquitectura financiera vamos a ver esta historia la ley de fideicomisos públicos sigue dividiendo a sectores políticos el coordinador general de participación ciudadana Joseph Abreu dijo que la figura del fideicomiso la usan para vulnerar el control que impone la ley de compras y contrataciones porque si bien la ley plantea que se va a elaborar el comité técnico dentro del fideicomiso va a elaborar un contrato en el marco de los principios de la ley de compras y contrataciones no quiere decir nada eso no implica nada eso es muy abierto porque la ley de compras y contrataciones no solo establece principios establece procedimientos y establece sanciones exactamente entonces como tú estableces sanciones si las disposiciones no plantea que tú te acoge al régimen de la ley de compras y contrataciones sino a los principios solamente en tanto el arquitecto Joaquín Jerónimo alto dirigente de la fuerza del pueblo dijo que la ley de fideicomiso como fue elaborada en el congreso nacional viola la constitución de la república contrato fiduciario es lo que establece las reglas bajo las cuales se ha de administrar el fideicomiso que es lo más importante el contrato fiduciario es la constitución de la república y las leyes objetivas ahí está todo clarísimo entonces si eso es así si eso es así el hecho de que desde el gobierno se pretenda crear una ley de fideicomiso público para llevar la administración del patrimonio a una entidad diferente al propio estado es un acto de irresponsabilidad ante el ciudadano Jerónimo dijo que la ley de fideicomiso debe ser reformada por el congreso nacional queridos amigos míos yo sé que ustedes saben de fideicomiso porque ustedes son de alguna manera han participado en los fideicomisos que ha hecho nuestro querido amigo Eliseo Cristo el problema es que el fideicomiso público y el privado no es lo mismo lo que se está planteando aquí es de que se le da una serie de libertades a el equipo que va a el equipo de administradores de los fideicomisos que puede endeudarse sin ninguna sanción si comete cualquier infracción no hay sanción le da la capacidad para que con el tiempo vaya a seguir comprando acciones y finalmente se queden con el inmueble o cualquier bien del estado y hay una serie de artículos que violan la constitución violan la ley de contrataciones públicas violan la ley de crédito público violan la ley de acceso a la información y un largo etcétera de violaciones o por lo menos ambigüedades que le dan a los fideicomitentes que se le llama fideicomitentes que mire que déjese de eso déjese déjese de eso pero como yo no sé de eso y tenemos aquí una contradicción vamos a la pausa y que sea el profesor Antonio Ciriago que ya estudió la pieza quien nos diga si ciertamente esa ley tiene la adecuada transparencia si esa ley ciertamente se va a constituir en un instrumento de desarrollo o si sencillamente va a ser que es lo que yo pienso un instrumento de expropiación de los bienes del Estado pero vamos a ver luego de la pausa que dice Antonio Ciriago ¡Nos vemos a que nos Titanic! ¡Nos vemos en eluelle! ¡Gracias!